Ya hablamos de hechos de tránsito ocurridos en Santa Cruz, dos personas que han resultado heridas en una triple colisión vehicular fuera del comando departamental. Dos personas resultaron heridas producto de un accidente registrado al frente del comando departamental de la policía. De Sucre hemos venido y mi hermano vive aquí y estábamos viendo, había un auto adelanto, había ahí, estábamos viendo y justo ha venido un auto y nos ha chocado el blanco ese. ¿Vino a pasar fin de año acá? Sí, he venido de Sucre a visitar a mi hermano, por Cochabamba hemos venido, después aquí nos hemos pasado. Mi hijo está herido, él es el único más que está herido. ¿Verdad? Sí, mi hijo es. ¿Varios vehículos afectados, no? Sí, ahorita están tres, mi auto está más. Yo estaba esperando aquí que pase el semáforo que cambie, que cambie el semáforo verde, se ha parado aquí y justo el auto blanco se pasó, se pasó en su ojo. Entonces la camioneta de Chocops estaba, él estaba en lo correcto la camioneta de... Sí, pues tres, mira. ¿Qué ha pasado? No sé, la verdad yo estuve en verde, o sea que estaba pasando y él me empastó en la cola. La señora yo creo que venía distraída. Sí, tres, tres vehículos, mira, al otro casi me hizo llegar, pues no, en la cola así fuerte, pues mira. Y hablamos también de este caso, un conductor en estado de ebriedad que provocó un hecho de tránsito en la avenida San Aurelio en Santa Cruz. Llevaba además un uniforme policial en el maletero. Estaba ahí en ese año nuevo, estaba con unos amigos y ahí. ¿Pero consumió bebidas alcohol? No, no. ¿Cuál es su nombre? Gracias, muchas gracias. De acuerdo a testigos, el conductor iba a gran velocidad por la avenida San Aurelio hoy en la mañana. Omitió la luz roja en la intersección y llegó a impactar a un segundo motorizado. Nos chocó, pensamos que iba a parar, nos pusimos por delante casi nos atorpella. Y es ahí donde estos señores, estos caballeros nos ayudaron los taxistas a poderlos agarrar. Los daños fueron solo materiales, aunque pese a su estado, se negó a bajar del motorizado y conciliar con el afectado. Un momento, yo hace una hora le digo, ya vamos, solucionemos este problema. Bueno, ellos no quieren y están ahí. Y de acuerdo con los testigos, este conductor infractor pertenece a la policía. Sin embargo, la patrulla que arrestó al mismo negó que sea un efectivo de la institución policial. Luego de consumir bebidas alcohólicas, el conductor subió a su motorizado y chocó contra otro vehículo que circulaba por la avenida. Los testigos evitaron su fuga y al abrir el maletero hallaron un uniforme policial. Ya aquí en la rotonda ya tocó rojo, pues ya, él tocó bocina y pasó recto. Yo tuve que apartármelo, si no a mí más él me iba a lograr. Yo pienso que sabe quién es, lo conoce. Psicológicamente estoy bien afectada, la verdad. Porque fue un susto, porque justo ahora estoy en duelo. No obstante, el acusado dijo dedicarse a la venta de baterías. ¿Quién tiene un uniforme atrás en su maletero? ¿Uniforme? Sí. No. ¿A qué se dedica usted? Yo vendo baterías. Minutos después a llegar la patrulla de tránsito, efectivos comentaron que ese uniforme no correspondía a la institución Verde Olivo. Esto no es de la policía para empezar. Pero ¿por qué dice policía? ¿Por qué tiene cruzada de la policía? Esto no es de la policía. ¿De dónde han sacado? Primero tiene que ver bien la situación, ¿ya? Ahí dice policía. Esta es una noticia de último momento. Nos trasladamos hasta el segundo anillo en Santa Cruz. Tenemos entendido que un vehículo derribó un poste de luz. Nicole Bisbal, usted nos amplía esta información. Adelante. Buenas tardes. Segundo anillo entre Avenida Alemana y Avenida Paraguá. Esto es lo que acaba de ocurrir. Hace instantes un vehículo blanco cuyo conductor se dio a la fuga ni bien impactó contra un poste de alumbrado público. Y obviamente se dio a la fuga. De acuerdo a los testigos del lugar, la persona se habría dormido al volante. Habría perdido el control del motorizado y llegó a impactar con el poste de luz e inmediatamente se dio a la fuga. De momento no se conoce si esta persona estaba herida, seriamente herida. Porque, reiteramos una vez más, se fue del lugar. Por el momento la policía no ha llegado. Solo vemos un efectivo de tránsito que nos dice que no está autorizado para brindar declaraciones. Pero aún el organismo operativo de tránsito no ha llegado para realizar las pesquisas correspondientes. El tráfico en el lugar continúa. Afortunadamente, al ser hora pico, no está tan lleno como suele estar el segundo anillo. Pero si usted tiene previsto pasar por acá, hágalo con mucha precaución. Porque no solamente vemos el poste que está totalmente tirado en la avenida, como usted lo está viendo en imágenes. Sino también algunas piezas del vehículo que salieron estalladas por el lugar tras el impacto. Esta es la situación en este momento. En el segundo anillo, entre avenida Paraguay y avenida Alemana, un conductor que impactó contra un poste de alumbrado público y posteriormente se dio a la fuga. Y también le contamos que un camión ha impactado contra una vagoneta en la avenida Tihuanaco, en la ciudad del Alto. Hay daños de consideración en uno de los vehículos. A bordo de esta vagoneta, iba el conductor con su familia. Circulaban por la avenida Tihuanaco del Alto cuando un camión los impactó, provocando daños de consideración en el vehículo. El conductor de la vagoneta contó que el camión estaba con exceso de velocidad y por eso no logró frenar a tiempo. Se estaba pasando al frente y el camión se ha percatado que ya estaba yo en medio carril y ya seguí corriendo una vía de segundo orden donde debería disminuir la velocidad por más o menos alrededor de 40 kilómetros por hora. Pero así corriendo y miren el impacto que ha sido. Por su parte, el conductor del camión explicó que fue sorprendido por la vagoneta y no logró frenar, pero que no conducía con exceso de velocidad. Yo digo esta mañana de viaje, yo dije, mira donde mi familia a visitar, si vive en calle 5. Entonces me inicié la lista, hemos venido y en la avenida yo estuve en la avenida Tihuanaco, estoy viniendo, entonces apenas sale y ya no me agarró el freno. No, no es que haga, está normal el freno, todo. Pero apenas sale y ya no nos ha impactado, está clave de nada y no querían hacer peritaje, no sé cómo querían hacer. Si me ha sorprendido a mí, no me ha salido, ya se ha impactado, pues a la vista, pues al medio está tampoco estoy... Ambos conductores fueron trasladados a las oficinas de tránsito para continuar con las investigaciones. En otro hecho, dos adolescentes desaparecieron luego que un vehículo se embarrancó y cayó al río en el municipio de Guanay. Otras dos personas quedaron heridas en este accidente. Son dos menores, uno de 15 años y otro de 17 años. Los mismos están siendo buscados por el personal policial y también la comunidad porque serían, habrían desaparecido producto de este hecho el día de ayer. Este sábado un vehículo que se dirigía al municipio de Guanay, provincia de Laricaje, en el norte del departamento de La Paz, se embarrancó más de 100 metros, llegando hasta el río de la región. En horas de la madrugada se recibe una denuncia ante la policía rural y fronteriza del municipio de Guanay sobre un embarrancamiento de un vehículo que estaría circulando por estas vías en la altura de la comunidad Tutilimundi, municipio de Guanay. Por esa razón que personal policial se destaca al lugar y se detecta que un vehículo se habría embarrancado hasta llegar a los cauces del río. En el motorizado viajaban cuatro personas más el conductor. Dos personas fueron rescatadas, malheridas y trasladadas hasta la ciudad de La Paz. Sin embargo, otros dos pasajeros que son menores de edad se encuentran desaparecidos. Dos personas estarían heridas, las mismas han sido auxiliadas, llevadas a la ciudad de La Paz y dos personas habrían desaparecido en los cauces del río como había mencionado anteriormente. Comunarios y efectivos de la policía rural y fronteriza se encuentran buscando a los adolescentes. Se presume que ambas personas fueron arrastradas por el río. Y con el primer día del año arrancaron también los controles del SOAD. Escuchemos a continuación las recomendaciones de la unidad de tránsito. La policía de tránsito a la altura del segundo anillo de la doble vía La Guardia y diferentes intersecciones en este primero de enero, en este feriado, realiza controles en específico sobre el estado de cada uno de los conductores, de los choferes. Y también el tema del SOAD y la vigencia de este seguro que ingresa en este nuevo año, en el 2024. Control SOAD. ¿Hay vehículos que no cuentan con esto? Sí, mayormente no hay, no tienen. A ver, ¿y qué se le dice a los conductores cuando se los sorprende sin SOAD? Que compren el SOAD, ¿es obligatorio? Ya, tiene que comprarlo ya porque es muy importante. Ya, un accidente y usted sabe, ¿ya? Por favor. Todo el mundo tiene que tener el SOAD respectivo 2024. Y por lo tanto se le está indicando eso. ¿Se lo está conduciendo a tránsito o solo se le pide que vaya en este momento a comprar el SOAD? Sí pueden comprarlo también, pues no, si es que hay. Pero se le está recomendando. Vemos ahí cómo hacen parar aquí a las motocicletas. Se verifica también el tema de que porten cada uno su documento, su licencia de conducir. Vehículos de transporte público también que tienen que tener este seguro obligatorio. Es la situación en cuanto a los controles en este feriado. En el segundo anillo, ha venido doble vía a la guardia. Y en este primer día del año se vendieron más de 3.500 SOAD en Santa Cruz, coincidiendo así con el inicio de los operativos de control por parte de la unidad de tránsito. Hemos cerrado la gestión 2023 con alrededor de 810.000 SOAD, siendo que nuestra meta anual es 1.700.000, hemos estado cerca del 50%. Al día de hoy, Santa Cruz, bueno, tenemos alrededor de 3.500 ventas. A nivel nacional, unas 10.000 más, ¿no? Entonces estamos llegando a los 825 a nivel nacional. Esto, bueno, porque si bien los puntos fijos están trabajando, y en las oficinas también, y no hay mucha afluencia de gente, pero los puntos digitales, ¿no? Están constantemente de manera online. La gente también opta por estos canales para realizar su compra. 19 puntos alrededor de la ciudad. La oficina que tenemos aquí, la avenida Los Cusi, la agencia de la Santa Dumont. Y repito, todos los medios digitales que tenemos habilitados para la compra. Ya hemos hecho ahora una batida, a primera hora de la mañana, a las 6 de la mañana, el segundo anillo de la Santa Dumont. Y bueno, se han retenido varios vehículos sin SOAD. Entonces, compre su SOAD, evítese ese mal rato, y evítese estar con alguno, un accidente posterior, y no estar con la cobertura correspondiente que da el SOAD. Y pese a que ya está vigente el SOAD 2024 en Cochabamba, no se dieron controles todavía a los conductores. Ingresó en vigencia el SOA 2024, y durante las primeras horas del primero de enero, no se registraron controles por parte de Univida y Tránsito. Sin embargo, en los puntos de ventas se observó poca afluencia de conductores que buscan adquirir este seguro obligatorio. Hay, hay no más ventas, pero ya creo que algunos ya han adquirido, ¿no? Estos últimos días ha habido más afluencia. Tienen todavía un tiempo para adquirirlo, y pues no, que no les ocurra nada tampoco, ¿no? Los conductores aseguran que no pudieron comprar el SOA durante el mes de diciembre por falta de tiempo, pero que ahora que ya está en vigencia, es importante adquirirlo. Proyección del primer día, porque usted sabe, para evitar inconvenientes y demás cosas, entonces, a pesar que ya debíamos comprar ayer, ¿no? Pero, como todo volvieron un poco atrasadito, pero ya, cumpliendo con la, con la obligación de comprar el SOA. No he podido comprar antes, porque estaba en garaje y debía que estaba antes, justamente, con el primer día voy a comprar ahí. Es un seguro obligatorio que ayuda muchísimo cuando hay accidentes, y es algo que debemos hacerlo como buenos ciudadanos. Unitel.bo, visítanos y entérate de toda la actualidad en cualquier momento del día. Unitel.bo, nuestro punto de encuentro.